Grandes de Lela Costa Baila pa'lante, se baila pa'lante, se baila pa'lante Tu vienas de la presa, te vas a encontrar, en que tu aboja te vas a engerjar Bota en la conarkan tu cuerpo, que se lo tenemos que bailar Deja de en tu pecado, el pienso es igual Cuanto en tu cuerpo y el c beach, que pareceston de rico picado Y el suero se va a Marchala Are you ready? ¿Estás listo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!